O a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor A veces se ha faltado, solo un porfavor, etente amor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste, recuerdo el alma más que triste Y mañana sé muy bien, hasta el peor Hoy es genial el sol, el amor No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo Bienvenidos a todas y a todos a una noche con Lo Mejor de El Digo. Somos muy felices de estar de vuelta aquí en Santiago de Chile. Somos muy orgullosos por este show que vamos a presentar esta noche. Tenemos un montón de canciones que no solo son muy bonitos, lo digo yo, pero que han sido muy importantes durante los 15 años de nuestra carrera juntos, los cuatro chicos. Y os presento, Sebastián. ¡Oh, gracias Luis! ¡Hola, Santiago de Chile! ¿Cómo están? ¡Oh, me disculpen! Yo hablo muy mal español, pero me voy a entrar un poquito, ¿eh? ¡Ok! Gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que les gusten las canciones que hemos elegido para ustedes. Se merecen lo mejor. ¿Verdad, David? Lo mejor. Sí. Lo mejor. ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! ¡Uh, uh, uh, uh! Estamos juntos. A través de la música. Levanten la mano. Una pregunta. ¡No! ¡No ya! ¿Levanten la mano C? ¿Por quienes vienen a ver a El Divo por primera vez? ¡Oh, perfecto! ¡Sebasti! Ok, en este caso les presento, él es Sebastián de Francia Después tenemos Urs de Suiza Yo soy David de los Estados Unidos Y al final tenemos Carlos de España ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis Chile? Bueno, 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 preparados para una noche especial y como decía David, para los que ya nos conocéis, pues gracias Y para los que vienen por primera vez, pues siempre hay una primera vez para todos Así que espero que os guste y espero que disfrutéis La verdad que tengo que decir que no ha sido muy fácil elegir las canciones para este show Porque una noche con lo mejor de ahí vivo Porque tenemos tantas canciones que como, como elegir una especial Al fin y al cabo, una canción es como, es como una mujer hermosa Y aquí veo a tantas Que voy a cambiar aquí la residencia, Santiago Porque cuando encuentras a una que es especial Todo tu cuerpo vibra Sientes ese... ¿Eres tú? Pues así que prepararos esta noche porque tendremos lo mejor de nosotros ¿A que sigamos? Sí, claro Entonces, nosotros salía a seguir con una canción de nuestro segundo disco que se llamaba Ancora Y este disco fue bastante importante para nosotros porque cuando salí Se cuesta... Se cuesta... Se cuesta... ¿Se cuesta el vídeo? Sí, bueno... Oigo así... Se cuesta el número uno directamente en los Billboard Charts en los Estados Unidos Y a la época por nosotros, Clásico Crossover Band Enfrente de Mariah Carey y 50 Cent Y gente así... Bueno... Pero bastante alta... Entonces, esta es una de las paladas, la más bonita jamás he escrito, yo creo Nosotros la cantamos como Senza Katene A lo mejor la conoces como Unshank Melody Espero que os guste, gracias Tiene la canción Tiene la canción No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.